Estamos consumiendo productos de baja calidad, altos precios y eso definitiva al productor. El otro problema que tenemos es que en este año ha sido un año atípico, hemos sido afectados por la sequía, hemos sido afectados por la tormenta tropical Pilar y ahorita con la productividad, o sea, tres fases en tres momentos distintos y los tres hemos sido afectados los productores nacionales. Estos son todos los factores que, según representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios Campo, ha afectado la recolección de granos básicos en este 2023 y en el año 2024. El gobierno actual, o el ministro actual, no busca acercamiento con nosotros. Nosotros desde enero de este año fue la última vez que hablamos con él, lo hemos intentado. Agregan que tenían expectativas de recibir una alta producción en cuanto al maíz y frijol. Sin embargo, tendrán menos del 6% de lo previsto. En el caso de la tapizca ya se está sacando la producción. Hemos ido comprobando que la productividad que esperábamos va a ser mucho menor. Más o menos estamos evaluando que es un 6%. Eso significa 848.000 quintales de maíz. En el caso de frijoles es un poco menos la pérdida, pero por todo el déficit que vamos a tener para el siguiente año es de 7.800.000 quintales de granos básicos. Se dice que ante esa situación el país recibirá una significativa cantidad de importaciones de granos básicos, lo cual no beneficiará según campo al sector productor y tampoco al consumidor. En los cuatro rubros se van a cubrir lógicamente con importaciones. El problema de las importaciones, hemos dicho en varias ocasiones, que no beneficia al productor, no beneficia al consumidor. ¿Por qué? Porque los precios siguen caros, le falta incentivo a los productores para producir. Y el problema que tenemos es que, además de eso, es que es un producto de muy baja calidad. Se espera que ante la situación las instituciones tomen cartas en el asunto, pues esto traerá consecuencias económicas. Para TVM El Salvador informó Marcel Hernández.